El coche bomba había sido preparado con más de 50 kilos de explosivo, suficiente anfo y dinamita para volar la fachada de su objetivo, las oficinas de luz del sur en Santa Anita. A las 11 y 35 de la noche la camioneta Toyota Station Wagon de placa TI 3876 fue estrellada contra las rejas y los jardines anteriores. Para sorpresa de los autores, no se dañó nada más que el mismo auto. Es probable que este cilindro, en donde se presume que se preparó la mezcla de uria, diésel 2 y dinamita, no fue lo suficientemente hermético para contener los gases generados por la acción del detonante y producir la explosión. El atentado, del que se desconoce su autoría, se produjo en la intersección del kilómetro 1 de la carretera central y el girón Los Ruiseñores, en Santa Anita. Afortunadamente, nadie resultó herido, ni siquiera los vigilantes que hacían guardia a la hora del atentado. ¿Es decir, no pudo ver cómo fue que dejaron el coche bombo? No, negativo. Justo hemos estado haciendo ronda, yo estaba haciendo mi ronda adentro y escucho la explosión, pero... ¿Normal? Normal. ¿No han tenido ustedes algún tipo de amenazas en días previos? En días previos, sí. Antes de que se sucediera el partido entre Perú y Chile, hubieron unas amenazas de que si perdía Perú, nos iban a hacer volar todo lo que era la luz del sur. ¿Y no ha habido otros intentos de ataques al...? No, negativo, negativo, negativo. Según los primeros informes de la División de Robos de Vehículos, este auto fue robado a su propietario, Edwin Vilavila Calcina, apenas una hora antes de hacerlo explotar en el mismo distrito de Santa Anita. En el hospital de Bravo Chico, Vilavila Calcina viene recuperándose de la fuerte dosis de somnífero que los delincuentes le aplicaron en el momento del asalto.